Suministros Hosteleros Vegabaja. La eficacia de su negocio depende de unas buenas instalaciones y de un perfecto equipamiento. Suministros Vegabaja pone a su disposición un gran abanico de enseres, maquinaria, mobiliario, menaje y con servicio técnico a su disposición. Con más de 35 años de experiencia en el sector, encuéntranos en suministrosvegabaja.com y en Calle Alicante número 7, Orihuela. Oído Cocina, tu programa gastronómico de la Vegabaja, con el patrocinio de Suministros Hosteleros Vegabaja. Hoy en Oído Cocina seguimos recorriendo el municipio de San Miguel de Salinas con motivo de su medio año festero. Y su ruta de tapas. Si ayer conocimos varios establecimientos participantes, hoy toca seguir en nuestra búsqueda y que nos muestren sus tapas y sus especialidades. Empieza Oído Cocina. Nuestra primera parada es Cafetería JJ. Música Música Bueno pues tenemos unas a base de tortillas españolas, que es lo típico, tenemos la marinera, que es a base de ensaladillas, a base de una anchoa por encima. Tenemos pelotas de cocido buenísimas y varias cosas más, hay un montón de pinchos. Música 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 Sí, 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 aquí todos los fines de semana tenemos de cocina, hay gallos, terneras, pelotas, calamares romanas, huevas rebozadas, o sea que... Música Este es el primer año que tenemos abierto de la segunda vez, porque todos tuvimos el bar hasta hace 11 años o por ahí, hace 11 años le alquilé el local a Bankia, pero mira como ha pasado lo que pasó, ¿no? Entonces Bankia se fueron y volvimos a abrir el restaurante, en la cafetería, perdón. Música Sí, porque ahora hay muchos extranjeros, vienen muchos por las mañanas a desayunar y se nota, se nota en cambio... Lo que pasa es que todo el mundo nota la crisis y aquí ya se ha notado mucho, porque aquí vivíamos de la construcción, en un pueblo que vivía de la costa, de la construcción y ahora pues claro, hay un parón tremendo, pero bueno, esperemos que la cosa mejore. Música Música Y mira, aquí tenéis la mejor televisión que hay en San Miguel, la pantalla más grande, ponemos el fútbol todos los fines de semana, a continuo, a diario, tenemos música, ya hemos pagado a la Sociedad General de Autores, por cierto, y aquí, ya te digo, de comida y de tapa, es exquisita. Música Música San Miguel tenemos un... bueno, en primer lugar, estáis viéndolo aquí, lo tenéis aquí detrás, que es la iglesia, es la única que no se cayó cuando el terremoto de 1829, creo que fue, se cayó toda Vega Baja entera, aquí en San Miguel también hubieron muchos muertos y... y entonces la iglesia es digna de ver, hace poco la... la patrocinó la restauración, un chico que es de aquí de San Miguel, lo vi en San Pedro, voy a hacer publicidad, la empresa de Imoinsa, está a nivel mundial, y se ha quedado magnífica. Tenemos un proyecto que deberemos a ver si se abre, es una crista que hay, antigua, con nichos a los dos lados de las paredes, están abiertos, o sea, los esqueletos se ven perfectamente, entonces la idea era abrirlo al público, pero vamos, hay un montón de permisos que hay que sacar y... en el momento está parado. Tenemos también en la zona antigua el molino, la parte del molino, un molino de viento antiguo, y ya si nos vamos más atrás, tenemos allí en una finca que se llama Laza Hurda, pues hay restos romanos, árabes, ibéricos, en fin, o sea, es un pueblo con muchísima historia. Y seguimos nuestra ruta visitando Restaurante Anaís. Un restaurante especializado en arroces, donde Rafa nos explicó las cinco tapas que hicieron para esta ruta. En primer lugar, presentaron el arroz de costilleja. Otra de las tapas fue el gazpacho de pescado, que llevaba mújol, corvina, mero... Otra tapa participante fue la crema de verduras con migas de hueva, la caldereta de cordero, y para finalizar, una tapa de tortilla de calabacín. Como ya hemos dicho, en Restaurante Anaís son especialistas en todo tipo de arroces. Siempre disponen de todo tipo de carnes y pescados frescos. Con una gran terraza, en Restaurante Anaís se pueden pasar grandes momentos de relajación, disfrutando de los mejores sabores de la zona. Restaurante Anaís es uno de los restaurantes que siempre participan en todos los eventos gastronómicos que se celebran en San Miguel de Salinas. Siempre con una gran respuesta del público. Rafa nos indica que el año pasado tuvieron que hacer 1.200 tapas. El establecimiento lleva 3 años en funcionamiento y fue un regalo por parte del suegro de Rafa para que pudieran deleitar con los mejores sabores a los vecinos de San Miguel de Salinas. Siempre luchando y trabajando día a día para dar el mejor servicio. Después de conocer Restaurante Anaís, nos dirigimos a Casa Antonio, el rincón gastronómico más longevo de San Miguel de Salinas. Antonio nos explica cómo está yendo esta ruta del tapeo del medio año festero. ¡Suscríbete! 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 Pues de momento se está animando. Ha empezado algo flojo, pero parece que se está animando. La verdad que contento. Pues mira, pues tenemos calamar, que hacemos pieza de calamar entera, frita, marinera y arroz a banda. Haga estaba chica, pumpada, cari. Haga este camino para utilizar Una de todas las partes. No me activa unas Stilladurs. Pero hay un producto roto, de base jugada. De momento, la gran importancia se va a tener condenado como una camata de instantánea. verdad que estamos teniendo éxito la roza banda le está gustando mucho a la gente y el calamar también y la marinera pues ya todo el mundo la conoce que está muy bien pues para comer pues hacemos pizzas caseras paellas por encargos tenemos cocina como cocinamos como el callo rabo de toro albóndigas de bacalao cocina toda la vida como siempre se ha dicho la olla desde la abuela y la verdad pues también tenemos menú del día menú de fin de semana yo animo a la gente pues a que se acerque y lo pruebe tanto aquí al bar este como al pueblo sí sí siempre normalmente siempre siempre porque porque es una es algo muy bueno para el pueblo y yo soy la cuarta generación esto viene del abuelo de mi madre luego mi abuela mi madre y yo llevamos más de 100 años abiertos es el bar que está de sanmiel de salinas abierto más antiguo y hasta aquí el programa de hoy el lunes acabaremos este reportaje especial del medio año festero en san miguel de salinas hasta el lunes pasad buen fin de semana Suministros Hosteleros Vega Baja La eficacia de su negocio depende de unas buenas instalaciones y de un perfecto equipamiento Suministros Vega Baja pone a su disposición un gran abanico de enseres, maquinaria, mobiliario, menaje y con servicio técnico a su disposición, con más de 35 años de experiencia en el sector Encuéntranos en suministrosvegabaja.com y en Calle Alicante número 7, Orihuela Restaurante Punto Caliente en Benejuzar, un rincón exquisito donde disfrutar de las mejores experiencias gastronómicas Desde los platos más tradicionales hasta los más innovadores, con multitud de referencias en vinos Salones para pasar momentos con la familia, pareja, amigos y para todo tipo de celebraciones En Restaurante Punto Caliente estamos siempre pendientes de ti Ven y conócenos Estamos en Benejuzar, en Avenida de las Canteras, número 46 Escayolas Albertus, más de 40 años especializados en el sector Producción de prefabricados de Escayola, con la última tecnología del mercado En Escayolas Albertus fabricamos, almacenamos, comercializamos y distribuimos nuestra amplia gama de productos Distribuidor oficial de la marca Nauf Nos adaptamos a las necesidades del cliente Encuéntranos en Avenida Orihuela 32, Redoban, Alicante Red Green Orihuela, estrena copistería con fotocopias y fotos a todo color Con precios muy competitivos Red Green, su tienda especialista en reparaciones de móviles, tablets, portátiles y PC Y también iluminación LED, con ofertas y calidad-precio garantizado Así como contratos de internet para empresas Estamos en Calle Valencia, número 2, Orihuela, junto a La Glorieta Pañería y confecciones García Molina Toda la moda para caballero con las mejores marcas ¿Tienes una boda, comunión o evento y quieres vestir bien? Pañería García Molina es tu tienda de confianza Con los mejores detalles para comunión Redomática, venta y reparación de equipos informáticos Impresión digital hasta A3SR, negro y color, en tinta y láser, a una o doble cara Y en diferentes soportes Precios sin competencia, desde 3 céntimos en blanco y negro Y desde 15 céntimos en color láser Servicios de impresión desde PEN y por correo electrónico Con posibilidad de envío postal a domicilio Y telefonía móvil libre, tarjetas de prepago de diversas compañías y recarga Consigue regalos con nuestros sorteos mensuales Ven e infórmate Redomática, la informática profesional a tu servicio